¿Qué tal? La siguiente clase se llama Enfermedades por trastorno del metabolismo del sodio y del agua Esta clase tiene tres objetivos principales Por un lado quiero que entiendan La importancia de los conceptos fundamentales Relacionados con el medio interno Esta es la ligada de la clase intraductora anterior Y por otro lado que puedan reconocer Y comprender los trastornos del metabolismo del agua Y los trastornos del metabolismo del sodio Como les mencioné en la clase pasada El concepto de medio interno Fue definido por Claude Bernard en 1859 Y ha ido modificándose la definición a lo largo del tiempo Actualmente se entiende como el ambiente acuoso del organismo Donde se cumplen los fenómenos vitales Y que se divide en un espacio intracelular y otro extracelular Como les comenté Se introdujo el concepto de compartimentalización de este ambiente acuoso Lo que vamos a ver en las próximas clases O las próximas diapositivas es de qué forma estos compartimientos Se relacionan y permiten La realización de los fenómenos vitales Que les mencioné El ambiente acuoso en el que se desarrollan los fenómenos vitales Se encuentra dividido en compartimientos Estos compartimientos tienen distinta composición por un lado Y distinto volumen por otro La composición va a depender de la cantidad de iones y moléculas Presente en cada compartimiento Y el volumen de la cantidad de agua La cantidad de iones y moléculas presentes Va a depender de los transportes selectivos Y los gradientes transmembrana que se generen Mientras que la cantidad de agua Va a depender de la presión osmótica que generan los iones Y las moléculas de un lado y del otro De las membranas que separan los distintos compartimientos Como pueden ver en la imagen Tenemos el líquido intracelular Y el líquido extracelular Que se encuentra dividido en la parte intersticial y en la parte intravascular En esta diapositiva se puede ver la distinta composición del plasma Parte del extracelular Y del fluido intracelular Se ve por ejemplo que el cation predominante del plasma es el sodio Mientras que el líquido intracelular es el potasio Y el añón predominante es el cloro por un lado Y las proteínas por el otro Entonces el medio interno es el ambiente acuoso En el que se llevan a cabo los fenómenos vitales Y este ambiente acuoso está compartimentalizado Existen dos compartimentos principales que son el intracelular y el extracelular El extracelular a su vez comprende el intravascular y el intersticial Los compartimientos están relacionados entre sí Y a su vez A través del intravascular Se relacionan con el exterior Los distintos fenómenos vitales O mejor dicho para que se lleven a cabo los distintos fenómenos vitales Se necesita la incorporación de nutrientes Y la excreción de desechos Las principales vías para el ingreso de los nutrientes en el ser humano son dos La vía oral y la vía parenteral Mientras que las principales vías de egreso son La vía renal La vía dérmica Y el tracto gastrointestinal Existen otras vías que las pueden encontrar en el libro Pero las que me interesan que se recuerden son estas Los trastornos del metabolismo hidrosalino Se pueden generar por aumento o disminución del ingreso o de los egresos De agua y sodio Existen enfermedades En las que se produce una pérdida de la regulación del ingreso y o del egreso de sodio y de agua Estas situaciones patológicas Ustedes las conocen de haberlas visto en módulos previos Tanto la insuficiencia cardíaca Como el síndrome nefrótico Como la cirrosis Como un paciente con diarrea O con insuficiencia renal Tienen alteraciones del ingreso y o del egreso del sodio y de agua De hecho muchas de sus manifestaciones clínicas están dadas por esta condición En las próximas diapositivas vamos a ver de qué forma se van produciendo estas alteraciones Ahora Les hago una pregunta ¿Creen que si le coloco un acceso venoso periférico a un paciente Y le administro 25 litros de solución fisiológica ¿Va a tener alguna consecuencia? ¿Y qué ocurriría si el paciente tuviese antecedentes de insuficiencia cardíaca? Los pacientes con insuficiencia cardíaca Tienen alterado la excreción renal de sodio Por una activación del sistema renal Que usted es sin aldosterona elevada ¿Por qué creen que es tan importante La cantidad corporal de sodio? El sodio es el principal determinante del LEC y del LIC Cuando un paciente tiene mayor cantidad de sodio corporal total Va a retener más agua Y lo va a llevar a la manifestación a través de edema Cuando un paciente pierde sodio También va a perder agua En mayor o menor medida Lo cual va a llegar a que tenga síntomas como taquicardia, hipotensión, etc. La cantidad corporal de sodio va a depender del ingreso y del egreso Como les mencioné El ingreso depende de la vía enteral y parenteral Mientras que el egreso principalmente de la vía renal La forma con la que el cuerpo regula la cantidad de sodio que va a excretar Viene a través de un circuito que tiene una rama aferente y una rama eferente La rama aferente consta de receptores de baja presión, de alta presión y receptores renales Que se encargan de censar el volumen del intravascular Y según su estado Activar en mayor o menor medida El sistema renina y geotensina-aldosterona Que va a hacer que el riñón retenga mayor o menor cantidad de sodio Bien, veámoslo con un ejemplo Supóngase que un paciente presenta una hemorragia Porque tuvo un traumatismo O una hemorragia digestiva O algún tipo de sangrado El compartimiento intravascular Que pertenece al LEC Se va a contraer Es decir, la bolemia va a disminuir Esto va a ser censado por los receptores O sea, la rama aferente Del control del metabolismo del sodio Que va a activar los mecanismos eferentes En este caso el sistema renina y geotensina-aldosterona Que van a actuar a nivel renal Para retener sodio Al retener sodio se va a retener agua Y de esta forma disminuir las pérdidas renales Para que no se agregue una pérdida renal A la pérdida por el sangrado La principal manifestación simológica De un paciente con alteración del metabolismo del sodio Es la modificación del compartimiento extracelular Los pacientes con aumento del sodio corporal total Se van a encontrar hiperbolémicos Esto puede generarse en casos de aumento del ingreso O disminución del egreso La disminución del egreso puede ser Una retención primaria Porque un paciente tiene la tasa de filtrado glomerular disminuido Como un paciente con insuficiencia renal O puede ser una retención secundaria O sea, una retención de sodio secundaria A una activación del sistema renina y geotensina-aldosterona Como por ejemplo se puede dar en un paciente con insuficiencia cardíaca Estos pacientes como tienen aumento del sodio corporal total Van a tener mayor retención de agua Y por lo tanto expansión del intravascular Expansión del intersticial Con la aparición del EMA Todo lo contrario ocurre en pacientes que presentan disminución del ingreso Y o aumento del egreso Disminución del ingreso puede darse en pacientes que se encuentran postrados Por ejemplo porque sufrieron una CV y no pueden acceder al agua Y el aumento del egreso puede darse en un paciente que presenta quemada gran parte de su superficie corporal O que presenta una alteración de la función tubular renal Que no le permite reabsorber el sodio y el agua filtrado O que presenta diarrea y vómitos Y que no le permite la ingesta y a su vez tiene un aumento del egreso de sodio y de agua Estos pacientes se van a manifestar O van a presentar mejor dicho una disminución o una contracción del compartimiento extracelular Parte de esto puede ser evaluado o se va a manifestar a través de por ejemplo Taquicardia, hipotensión postural, hipotensión arterial, mucosas secas Los pacientes con alteraciones del metabolismo del sodio se pueden clasificar de dos formas Por un lado según tengan el sodio corporal total aumentado o disminuido Es decir estados de hiper o de hipovolemia Y a su vez dentro de estos dos según la osmolaridad se encuentre aumentada, conservada o disminuida De esta forma tenemos dentro de los pacientes con hipervolemia Es decir con sodio corporal total aumentado Pacientes que presenten estados de osmolaridad aumentado Cuadro que se llama edema con infusión hiatrogénica de sodio Que vamos a ver más adelante Osmolaridad conservada que se llama edema sin hiponatremia dilucional O los estados con osmolaridad disminuida que se llaman edema con hiponatremia dilucional Como todos sabemos estos pacientes se van a manifestar con la aparición de edema Ya que tienen el sodio corporal total aumentado Mientras que los pacientes con el sodio corporal total disminuido Van a presentar depresión salina Hipertónica, isotónica o hipotónica según como se encuentra la osmolaridad Como vamos a ver más adelante Los pacientes que presenten trastorno de la osmolaridad O mejor dicho los pacientes que presentan un trastorno de la osmolaridad Presentan un trastorno del metabolismo en el agua De esta forma podemos tener cruzado Un paciente con alteración del metabolismo del sodio Y alteración del metabolismo del agua Entonces la característica principal de los pacientes con hiperbolemia Es el aumento del sodio corporal total La principal manifestación simiológica es el edema El mecanismo es por un aumento del ingreso Y o disminución del ingreso de sodio Y la presentación clínica puede ser variable Como veremos a continuación Como les dije en la diapositiva previa La presentación clínica es variable Depende de la magnitud Y la velocidad con la que se instala el cambio De esta forma un paciente puede presentarse con Solo edema en miembros inferiores Y en los casos más graves de insuficiencia cardíaca O de insuficiencia renal Tener un edema agudo del pulmón Los estados de hiperbolemia se pueden clasificar en tres Según tengan la osmolaridad aumentada, conservada o disminuida Los pacientes con hiperbolemia Que a su vez presentan un estado hiperosmolar Es decir que además presentan hipernatremia Se llaman edema con infusión biatrogénica Son más prevalentes en las salas de cuidado intensivo Existe un aumento del sodio corporal total Y también del agua Pero el aumento del sodio es proporcionalmente mayor Que el aumento del agua Suele asociarse al uso de soluciones hipertónicas Los casos de hiperbolemia sin alteración de la osmolaridad Es decir que no presentan ni hiper ni hiponatremia Se llaman edema sin hiponatremia dilucional Se asocian a expansión isotónica del líquido extracelular Y usualmente se dan pacientes con activación excesiva del sistema Relinangio-Tensil-Aldosterona Como por ejemplo algunos casos de insuficiencia cardíaca Cirrosis o síndrome nefrótico O también se da en pacientes que presentan La tasa de filtrado glomerular disminuido Como la insuficiencia renal crónica La hiperbolemia Que se asocia a un estado de hipotonicidad Es decir se asocia a la hiponatremia Reciben el nombre de edema con hiponatremia dilucional También se dan pacientes que presentan alteración excesiva Del sistema relinangio-Tensil-Aldosterona Como los mencionados anteriormente Pero en este caso También existe una alteración simultánea Al metabolismo del agua Ya que se trata de un estado de hipotonicidad En las siguientes diapositivas Pasaremos a ver los estados de hipovolemia La característica principal de los pacientes con hipovolemia Es la disminución del sodio corporal total Y la principal manifestación simiológica Son las derivadas del estado de depresión hidrosalina Es decir, taquicardia, hipotensión postural, mucosas secas, etc. El mecanismo es la disminución del ingreso y o aumento del egreso de sodio Que es acompañado por agua Y la presentación clínica también suele ser variable Como veremos en la próxima diapositiva La presentación clínica Como dije es variable Y depende de la magnitud Y la velocidad con la que se instala el cambio Un paciente puede presentar una simple taquicardia Pero en el otro extremo Si el cambio es muy grande O la velocidad de instalación es rápida Y no alcanza a ser compensada por los mecanismos compensadores Puede llevar a un estado de deterioro del nivel de coincidencia Por hipoperfusión del sistema nervioso central Asociado de potención Como pueden ver en esta diapositiva A medida que aumenta la pérdida de sodio Va aumentando la gravedad de los síntomas Desde un estado que puede considerarse asintomático Hasta shock hipovolemico Pasando por la hipotensión ortoestática La taquicardia La oliguria Con aumento de furia y creatinina Al hablar de estado de hipovolemia Hay que entender Que por alguna vía Que pueda ser renal o extrarenal Como por ejemplo el tracto gastrointestinal A partir de vómito o diarrea O a partir del aumento de las pérdidas cutáneas O respiratorias El paciente pierde sodio Y pierde agua que lo acompaña Pero la cantidad de sodio y agua que se pierde Puede estar en distinta proporción Es decir Un paciente puede tener una diarrea hipertónica Que pierde sodio y pierde agua Pero pierde sodio en mayor cantidad O proporción que el agua Dejando un plasma Hipotónico Es decir Con mayor cantidad de agua que de sodio Ya que el líquido que perdió Tiene mayor cantidad de sodio que de agua Es complicado Cuesta Pero es la forma de entenderlo Las hipovolemias Las hipovolemias también se pueden diversificar en tres Según el estado de osmolaridad que presenten De esta forma tenemos Por un lado la deshidratación hipertónica Que se produce por pérdida Es decir Egreso de un líquido corporal hipotónico En el que se pierde sodio y agua Pero este último En mayor proporción Para que se produzca la deshidratación hipertónica Se tiene que producir Una pérdida o egreso De líquido corporal isotónico Es decir Se pierde sodio y agua En igual proporción Mientras que la deshidratación hipotónica Es decir Que presenta hiponatremia Se produce por pérdida Egreso De líquido corporal hipotónico Hipertónico Perdón Pierdo sodio y agua Pero este último En menor cantidad Hace un ratito Cuando hablaba de que los pacientes Con hiperbolemia Presentan aumento Del sodio corporal total Les comenté que pueden tener Situaciones de hiposmolaridad Y presentarse con hiponatremia Como los pacientes que presentan Edema con hiponatremia dilucional La anatremia Es la cantidad de mil equivalentes De sodio Disueltos en el plasma Marca una alteración Del metabolismo del agua No del sodio La osmolaridad plasmática Depende de la anatremia La glucemia Y la urea En general La concentración de urea Es despreciable Salvo que un paciente Tenga insuficiencia renal Y así todo No es osmóticamente activa La glucemia Al ser dividido por 18 También pasa a ser Despreciable Despreciable Perdón Salvo que el paciente Presente hiperglucemia Por lo que la osmolaridad plasmática Es igual a la anatremia Por 2 La osmolaridad normal Es entre 280 y 295 millos moles Por kilo de agua Una manifestación De una alteración Del metabolismo del agua Es la modificación De la anatremia La anatremia puede aumentar O puede disminuir Según aumente O disminuya El volumen de la solución El volumen de la solución Puede aumentar Cuando aumentan los ingresos O disminuyen los egresos El aumento del ingreso Puede ser por un aumento De la ingesta O un aumento De la administración Parenteral Mientras que la disminución Del egreso Típicamente se asocia A cuadros de secreción Inadecuada De la hormona antidiurética Del otro lado Una disminución Del ingreso De agua Puede deberse Por ejemplo Porque un paciente Se encuentra postrado Porque tuvo una CV Y no puede acceder al agua O hay cuadros Que se asocian A un aumento del egreso Como los cuadros De diabetes insípeda Que vamos a ver Más adelante Donde puede haber Ausencia De ADH Por una alteración A nivel del sistema nervioso O una alteración De la respuesta renal Al ADH Si no encontramos ADH O no puede funcionar El tubulo distal No puede retener agua Y se va Una orina hipotónica Para controlar La cantidad De agua corporal Total El cuerpo puede Controlar el ingreso Por un lado A través de la sed Y controlar El egreso Por otro A través de un sistema Que consta De una rama Aferente Y una rama Eferente La rama Aferente Son los homoreceptores Que se encuentran A nivel del hipotálamo Que censan La osmolaridad plasmática Favoreciendo O no La liberación De ADH Y es que Actúa A nivel del tubulo distal Renal El tubulo colector Perdón Favoreciendo O no La reabsorción De agua Ejerciendo Un feedback negativo A nivel de los homoreceptores Del hipotálamo Según retengan Más o menos agua Este gráfico Es para que entiendan La relación Entre la osmolaridad urinaria La osmolaridad plasmática Y la secreción de ADH Como pueden ver A medida que aumenta La osmolaridad sérica Hacia la derecha Empieza a generarse O empieza a secretarse Mayor cantidad de ADH En la medida que la ADH aumenta Va aumentando también La osmolaridad urinaria Es decir Que a mayor osmolaridad sérica Mayor concentración de ADH Mayor osmolaridad urinaria Como vimos anteriormente Las alteraciones Del metabolismo del sodio Y del metabolismo del agua Se pueden cruzar Es decir Un paciente puede tener Una doble alteración Hay dos formas De encarar Estas alteraciones Uno puede Encarar De forma primaria Una alteración Del metabolismo del sodio Y clasificar A un paciente Con hiperbolemia O hipovolemia Según tenga La osmolaridad aumentada Conservada o disminuida O enfocar A un paciente Por ejemplo Que tenga Una hiponatremia Y pensar De qué forma Está el sodio corporal total Es decir Un paciente con hiponatremia Puede tener El sodio corporal total Aumentado Conservado o disminuido Cualquiera Cualquiera De los dos enfoques Son válidos Lo que vamos a ver ahora Son las alteraciones Del metabolismo del agua Que son puras Es decir No hay alteración Del metabolismo del sodio Y si alteración Del metabolismo del agua En más O en menos La principal manifestación De un paciente Con intoxicación hídrica Es el aumento La principal característica La principal característica De la intoxicación hídrica Es el aumento Del agua corporal total La principal manifestación Es la hiponatremia Y el mecanismo Es un aumento Del ingreso Y o Una disminución Del ingreso de agua Las manifestaciones clínicas De un paciente Con intoxicación hídrica Van a depender De la magnitud Y de la velocidad Con la que se instala El cambio Desde menor A mayor gravedad Puede ir Desde letargia Y mareos Hasta que el paciente Tenga convulsiones Y coma La principal característica De la desecación Es la disminución Del agua corporal total Y la principal manifestación Es la hiponatremia El mecanismo Es una disminución Del ingreso Y o Un aumento Del egreso Del agua Nuevamente La presentación clínica Va a depender De la magnitud Y la velocidad Con la que se instalan Los cambios Y los signos Y síntomas Pueden ir Desde letargia Y mareos A cuadros Que se presentan Con mayor gravedad Con convulsiones Y coma Los cuadros De desecación Se pueden Clasificar en dos Según el mecanismo Con el cual Se producen Por un lado Tenemos el cuadro De hipernatremia Con ADH elevada Que es el típico Caso del paciente Postrado Que no tiene acceso Al agua Ya sea porque Tiene un síndrome Confuncional O tuvo un accidente Cerebrovascular O tiene alguna Limitación en el movimiento Haciendo que se produzca El ingreso De agua Esta disminución Del ingreso De agua Se va a acompañar De un aumento De la osmolaridad Que va a estimular La secreción de ADH Que va a actuar A nivel del túbulo O lector Generando Una retención De agua Y produciendo Una excreción De orina hipertónica Intentando Compensar Este aumento De la osmolaridad Estos pacientes Tienen ADH Elevada Y la orina Es hipertónica A diferencia Del cuadro anterior Existen pacientes Que no presentan ADH O que presentan Alguna disfunción A nivel de receptor O una molécula Que no funciona Algunas personas Tienen ciertas Tienen ciertas alteraciones En el sistema nervioso Central Con la cual No pueden producir ADH O pueden producir Una ADH anómala O por otro lado Existir alteraciones A nivel del receptor Que los vuelven Disfuncional Estos pacientes Tienen una alteración Por lo cual La orina Que excretan Es siempre hipotónica Y no pueden producir Retención de agua A nivel del túbulo Colector Generando Un aumento De la osmolaridad Por una disminución Del agua corporal Total A diferencia Del cuadro anterior Estos pacientes Como les mencioné Presentan O mejor dicho No presentan ADH Y la orina Que excretan Es hipotónica Como les susc Logicas Si Bien Hicrent Chil perceptions Chil perceptions C D